¡Hola Lunita! Bienvenidos al primer vlog Este es el vlog en donde nos vamos a estar arreglando para nuestra entrega de nuestro kit Estén atentos para nuestro unboxing y entreguen sus outfits Muy buenas Patria sonador para ni más Pantalón Playera negra lisa ¡Peliza! ¡No! Esto fue patrocinado por mi mamá ¡Qué bonito! Las dos de la escuela porque tengo otra negra Vamos al baño a arreglarlo Estamos en el baño ¡Hola! ¡Hola Lunita! Y yo ya estoy media arreglada Por dos ¡No, no, 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 no! Porque uno nunca solísimo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Dejamos las cosas en el salón, algunas cosas y de ahí ya nos vamos. Hola Lunitas, vamos de camino. Nos dejaron plantadas aquí. Nos hicieron que camináramos al museo. Ahí está el museo. Ay, quiero el mariposario. Ay, los huequitos estos que tienen. Ya nos estamos registrando. Hola Lunitas. Ya estamos en el hermoso descubre. Y ya estamos en el hermoso descubrimiento. Hola Lunitas. Les deseamos dar la bienvenida a este proyecto que seguro les va a cambiar la vida. ¿Estás segura? Y aprovechando. Hola Lunitas. Ya salimos de... Vean nuestro unboxing. No, pero... O sea, después de este video... O sea, vamos a ver nuestro próximo video. Vamos a abrir. El unboxing de nuestro clip. ¡Vamos a abrir. ¡Vamos a abrir. ¡Vamos a abrir. ¡No, Ximena! ¡Eras Tetis! ¡Ay, no! Bueno, tenías que meter la inscripción incluida esa, ¿no? Ajá, pero pues... ¡Ay, yo sigo grabando, no deje de grabar! ¡Hola, lunitas! ¡Hola, lunitas! ¡Love you! Bueno, acabamos de llegar de la escuela con nuestro hermoso kit. ¡Que vean lo que hizo Ximena por comer papas y agarrar el kit! ¡Dontaki! ¡Patrocínenos! ¡Adiós, lunitas! ¡Love you! Acá en redes sociales, Gmail, por si eres un patrocinador. ¡Síguenos! ¡Bye! ¡Me mirá! ¡V Beijos sin!